El cañonazo El miedo a ser herido causa más dolor que cualquier herida abierta Me peleo conmigo mismo, es tan enorme mi egoísmo que ni las hostias comparto Y mucho menos los besos que algunos venden al peso y otros vengan a regalarlo Como si fuese mercancía Qué sensatez, qué locura, qué ambrosía, qué asco Hay hogar, agre hogar Me voy a desahogar al bar de las tormentas Donde se juntan las nubes más negras a tronar entre el billar y las cervezas Hay hogar, agre hogar Acabaré cayendo por el primer barranco que me escuchen las penas Hay hogar, agre hogar Y destrozando volveré, recando por las cunetas Otra vez hasta tus brazos Para que suave me mezcas Y allí pienso acurrucado Como en la tripa materna Que lo mismo que me sana Que lo mismo que me sana es lo mismo que me revienta Hay hogar, agre hogar Abro y cierro tu puerta, entro y salgo Algún día quizás no vuelva o quizás no vuelva a salir Y junto a ti me quedaré acurrucado Y junto a ti me quedaré acurrucado Me voy a desahogar Me voy a desahogar al bar de las tinieblas Donde se juntan el abismo y la negrura a beberme Es que sin hielo para luego me termudiar Voy a ahogar, agregar Acabaré cayendo por el primer barranco Que se me abra de piernas Ay ahogar, agregar Y destrozado volveré, recando por las cunetas Otra vez hasta tus brazos Para que suave me mezcas Y allí pienso acurrucado Como en la tripa materna Que lo mismo que me sana es lo mismo que me revienta Voy a ahogar, agregar Abro y cierro tu puerta, entro y salgo Algún día quizás no vuelva o quizás no vuelva a salir Y junto a ti me quedaré acurrucado ¡Waaaah! Guayogar, agregar Tal vez a Dulce te tornes Y yo me encuentre a mí mismo recogiendo Recogiendo mis montones